Bienvenidos una tarde más a conocer el pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Esta tarde el Caribe colombiano estará lluvioso, sobre todo en sectores puntuales de Sucre, Cesar, Córdoba, Magdalena y Bolívar. Según los pronósticos, el cielo estará con nubosidad parcial en el archipiélago y es probable que se presenten lloviznas dispersa durante la jornada. Cielo nublado se prevé en el Pacífico colombiano con precipitaciones fuertes en Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Antioquia y los santanderes podrán vivir una jornada intensa con lluvias acompañadas de probables tormentas. En Cundinamarca, Todima y Boyacá, las lluvias serán menos intensas. Algunas cadenas de nubes poblarán el cielo en los llanos orientales, lo que podrá provocar fuertes lluvias en Meta, Bichada y Casanare. En la Amazonía, las precipitaciones se podrán observar en sectores puntuales de Guaviare, Guainía, Amazonas y Baupés. En el pie de monte se calculan lluvias menores. Finalmente, la presencia de algunas cadenas de nubes en la capital podría activar lluvias en el norte y oriente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por crecientes en el río San Juan. Niveles altos se registran en los ríos Guaviare, Guayuriva y Meta. Por probabilidad de incendios se presenta alerta roja en Cesar, Magdalena y La Guajira. Máxima alerta por posibles deslizamientos en la región pacífica. En el mar Caribe se presenta alerta naranja por viento y oleaje en la zona central y por tiempo lluvioso en la zona occidental. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.